Alfonso Todo lo que sea para bien, para el equipo, adelante ¿Tu situación física cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, ya mejor Ya estoy muy bien y bueno, hay que seguir trabajando en lo físico ¿Buen paso de Gallos Blancos en Liga y en Copa? ¿Se ha mantenido el invicto este mes de Enero? Sí, 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 hay que Entre los dos torneos hay que hacer las cosas bien Y bueno, seguir trabajando Muchas gracias Gracias Liboria, un empate, siguen invictos en Copa, en torneo ¿Cómo es el partido hoy? ¿Cómo nos puede describir? Yo creo que muy contentos Todos tenemos ganas de jugar Si no, se nos da una oportunidad porque el equipo que está en la liga está muy bien Hay que aprovechar, echarle todos los kilos acá y demostrarlo Cuéntanos un poco de la última parada ¿Con qué fe, pecho, cara, hombro? ¿Con la frente? No, lo que pasa que le achiqué pero él me vio cuando bajé las manos Lo único que me quedaba era meter la cara Creo que es mi trabajo y ahí está Ahí está, la alcancé a sacar y es un puntito de hoy Un partido trabado en el medio campo Muchas patadas, un poquito ríspido Sí, yo creo que nos faltó un poquito tener más la pelota y dominarlos Pero pues hay que empezar a trabajar Estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Creo que se dio un buen partido Todavía en el último tuvimos ahí algunas jugadas No las concretamos pero hay que seguirle metiendo Y vos sigues levantando la mano Yo estoy trabajando con humildad y haciendo bien las cosas Apoyando a Sergio que ahorita está muy bien, que está haciendo bien las cosas Creo que por ahí se empieza, ¿no? Y yo estoy para cuando se me necesite aprovecharlo para que me haga Y además es importante darle seriedad al torneo de copa también Sí, la verdad es un torneo donde creo que no puedes desmitir a ningún rival Ni mucho menos, ¿no? Creo que nos está sirviendo para agarrar ritmo los que no estamos jugando Pero sobre todo, pues como dice Sergio, ¿no? Vamos por todos Antes que nada, bienvenido a casa ¿Qué se siente que la resistencia todavía te siga alentando cuando estuvieras en Gallos? No, gracias, creo que es algo muy bonito Muy agradecido con toda la gente de Gallos Agradecido Y desean lo mejor, ¿no? Que no dejen al equipo que lo sigan apoyando Es parte fundamental para que se salve Y bienvenido a mi casa Lupe, ¿qué recuerdos jugar con Gallos, no? Le diste un ascenso, fuiste parte fundamental en ese ascenso contra Mérida ¿Qué recuerdos tienes de regresar aquí al partido? No, creo que bastante, ¿no? Siempre que el número que vengo a Querétaro vengo con una alegría Yo aquí hice algo muy importante Muchos recuerdos muy bonitos Entonces, agradecido y me siento muy fácil ¿Algo que quisieras decirle a toda esta ofición Que en el medio tiempo, desde el inicio del partido y al final No pagan de cantar? No, agradecido Les las gracias Creo que no tengo palabras para agradecerle más Pero correspondido Y bien, contento Que valoran mi trabajo Y es algo bonito para mí Siempre en el corazón, ¿no? Esta plaza, este equipo, esta afición Más allá del ascenso Muchos momentos vividos con este equipo Claro, ¿no? Creo que hicimos algo muy importante Todos mis compañeros y yo Yo puse mi granito de arena Y digo, contento Muy contento Y digo, creo que Querétaro Otra cosa, ¿no? Aquí, siempre en mi casa Soy feliz Y ojalá y sigan en primera división Solo hay la afición Que no nos deja apoyar Que es una parte fundamental Y nos vamos a salvar Por último, Gali Bueno, pues un ¿Qué le dices a esta afición? Que, bueno, hoy lo viste ¿Cómo apoya a su equipo? ¿Y cómo no olvida? ¿Cómo recuerda a sus ídolos? Claro, no, creo que eso es bonito Creo que todos siguen Todos siguen en sus corazones Creo que es algo que todos me recuerdan Es algo muy importante Y digo, agradecido No tengo palabras para decirles más Pero muy agradecido De todo corazón Gracias 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 Gracias